¡Dame allí, Piotero! Caminito Rociero Caminito Rociero Cuando te piso parece que voy derecito al cielo Cuando te piso parece que voy derecito al cielo Porque al fin de este camino está la banca paloma Porque al fin de este camino está la banca paloma Y el pastocito divino Yo lo tiñe la mañana a los rayos del sol que sale Los rayos del sol que sale Yo lo tiñe la mañana a los rayos del sol que sale Yo lo tiñe la mañana a los rayos del sol que sale Los rayos del sol que sale Juegan niños las albillas su madre la va a pañale Juegan niños las albillas su madre la va a pañale ¡Ay, qué divino misterio! Juegan niños las albillas su madre la va a pañale Juegan niños las albillas su madre la va a pañale Juegan niños las albillas su madre la va a pañale Juegan niños las albillas su madre la va a pañale Que regalo de cariño mientras la madre lo besa, que regalo de cariño mientras la madre lo besa, se me ha dormido el niño.